... Hola, me llamo Isaac Molina, soy de Aragona, Montblanc. Era técnico de campo informático, era muy feliz con mi vida. Un día se acabó, me dijeron que un día no era prescindible, podían coger a otra persona más económica que a mí. Navegando por la red, exactamente, encontré el grupo Unicais, que más o menos pensaban igual que yo, no necesitaban ningún grupo político para pedir nuestros derechos, no reivindicaban ninguna bandera, simplemente derechos para las personas. Entonces, pues bueno, decidí unirme a ellos con el motivo ese. Estamos en Madrid, en huelga de hambre, delante del Congreso de los Diputados, y estoy aquí para ver si consigo despertar más gente y salgan a su casa a pelear por sus derechos, simplemente es eso. En fin, espero que esto sirva para que más gente como yo, que esté en su casa, no sepa qué hacer, no sepa cómo moverse, pues que sepa que hay una organización que le puede ayudar y entre todos podemos hacer fuerza para que cambie las políticas que están aplicando ahora mismo.